Hola, soy tu amigo y docente digital Jonathan Mircha, clase número 73 del curso de ReactJS y seguimos con el tema de la memorización en ReactJS. En el video anterior veíamos la introducción, cuáles son las características de esta técnica, cuándo utilizarla y veíamos la primera funcionalidad que nos permite memorizar, es decir, dejar en caché todo un componente con la función ReactMemo. Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos que pasarle funciones como propiedades a este contenedor hijo? ¿Qué va a pasar con ese renderizado, si se memoriza o no? Entonces, para ello, el día de hoy vamos a ver la funcionalidad de un hook que se llama UseCallback que justamente su objetivo es memorizar funciones puras. Entonces, mira, primeramente, quiero, vámonos a nuestro Visual Studio Code y lo que voy a hacer acá es, quiero que te des cuenta que, por ejemplo, si nosotros agregáramos otra variable de estado por ejemplo, no sé, imagínate que vamos a crear un input aquí debajo de nuestro H3 antes del contador hijo, vamos a poner un input de texto y vamos a vigilar el, vamos a hacer un input controlado es decir, vamos a asignarle un onChange, un evento onChange y vamos a asignarle un evento value para ello, vamos a crear una variable de estado con UseState entonces, vamos a ejecutar acá un UseState vamos a decir input, setInput y vamos a decir que el valor inicial de esta variable de estado sea una cadena de texto vacía entonces, pues ya yo podría vincular el valor de esa variable input a nuestro input de texto y aquí, pues necesitaríamos hacer una función que controle justamente ese cambio para tener nuestro input controlado entonces vamos a crear aquí un método que se llame handleInput que reciba el evento y que actualice justamente esa nueva variable de estado llamada setInput y lo va a actualizar pues con el valor que tenga el elemento de formulario entonces, e.target el objeto que origina el evento que sería el input.value entonces con esto ya tendríamos un input controlado sí y obviamente en el evento onChange asignamos ese handleInput guardamos y ahí prácticamente vamos a ver por acá salió un error en la consola que dice nonEmptyExpression a ver, vamos a ver onChangeHandleInput handleInput es igual a una arrow function que actualiza el estado input setInput useState a ver igual y fue cuestión de caché porque aquí tiene la diagonal entonces no tendría por qué marcarnos error ahí está sí como que se quedó en caché algún error previo a lo que estaba escribiendo entonces, quiero que veas cómo mira que la memorización que hicimos en el video anterior con ReactMemo está funcionando porque mira que aquí si nosotros nos vamos acá a la consola de Firebase de Firebase a la consola de componente de React mira que ahí justamente acá se está modificando la variable de estado el hook de estado de contador y este es lo que tengo en el input entonces ve que ahí está funcionando el input controlado aquí estamos viendo el cambio sí de dicho de nueva variable de estado pero ve como como el el hijo contador se mantiene digamos se mantiene este sin cambiar pues ve que no se vuelve a renderizar este mensaje en la consola sí de nueva cuenta ve que si nosotros por ejemplo le quitamos aquí el ReactMemo sí pues ve que justamente ese mensaje de contador se renderiza cada que yo modifique mira cada que yo modifique el estado del contador o que cambie el change del input pues ve que está renderizándose internamente el componente contador ve que de nueva cuenta en el momento que yo le aplico la memorización con ReactMemo pues recargamos y ya no se ve afectado sí ni por la variable de estado contador ni por la variable de estado input ahora por ejemplo qué pasaría si vamos a hacer que el valor del contador del padre se lo pasemos al hijo entonces acá por ejemplo vamos a decirle contador vamos a decirle que va a tener una propiedad que se va a llamar contador y que va a ser igual pues justamente a la variable de estado contador y internamente pues en el contador hijo vamos a destructurar esa propiedad acá entonces vamos a hacer la destructuración de contador y vamos a hacer que aquí debajo del h2 ponemos un h3 que diga que nos muestre el valor de la variable contador ahora quiero que veas que mientras tú le pases propiedades que sean tipos de datos datos es decir primitivos objetos arreglos quiero que veas como la memorización sigue funcionando porque ahora fíjate vamos a recargar para mira que de nueva cuenta cuando se renderiza la primera vez manda a la consola ese mensaje ahora quiero que veas que como ya le pasó por propiedad el contador padre al contador hijo la variable de estado ahora sí cada vez que se mira cada vez que se modifica la variable de estado de contador del padre como se la pasamos como propiedad al hijo pues obviamente que como el hijo está modificándose si pues estamos viendo aquí la la impresión en consola de que el hijo se está volviendo a renderizar pero recuerda que el padre ahora tiene una variable de estado que controla ese input y quiero que veas como mira la segunda variable variable de estado que está vinculada al onchange del input mira como no aumentó los renderizados entonces ve que de cualquier manera está funcionando la memorización que hicimos al componente hijo porque solamente se vuelve a renderizar cuando pues obviamente se modifican sus propiedades de hecho esa es una de las características de react memo react memo vuelve a memorizar al momento de que las props del componente que hemos memorizado cambien ahora pero si te das cuenta acá contador como tal es una prop de tipo número que le estamos pasando al contador hijo pero ahora que pasa si las propiedades que vamos a pasar son funciones es decir imagínate que yo imagínate que acá vamos a a que el contador hijo tenga sus propios botones de sumar y restar entonces eso significa que aquí a contador hijo vamos a pasarle prop propiedad justamente las funciones sumar y restar entonces vamos a decirle sumar va a ser igual a sumar y restar va a ser igual a restar entonces ahí le hemos pasado las propiedades que son estas arrow functions que son funciones que están modificando el estado del contador padre ahora vamos a copiar nuestro nav aquí para copiarlo para que el contador hijo tenga su propio menú de navegación y eso significa que acá pues también tendríamos que destructurar sumar y restar si ahora quiero que veas qué pasa con la renderización y la memorización si recargamos mira la primera vez renderiza el mensaje en la consola porque pues es la primer carga si yo hago las operaciones de más o menos en el contador padre pues como esa variable de estado la recibe por propiedad del componente hijo pues se genera el renderizado del componente y por eso tenemos el mensaje en la consola si nosotros presionamos mira los botones del hijo pues también como están modificando le están pasando a través del evento el cambio de estado al componente padre pues también se están renderizando pero ahora quiero que veas que mira este es el detalle de cuando tú tienes un componente memorizado y aparte de pasarle funciones le digo aparte de pasarle datos o sea valores le estás pasando funciones como propiedades quiero que veas que lo que teníamos hace rato este cuando teníamos memorizado el componente este y ya le habíamos pasado por propiedad la variable contador si cuando nosotros modificamos aquí con los botones del padre la variable del contador el hijo se renderizaba pero cuando nosotros modificábamos el change del input el componente no se volvía a renderizar entonces que está pasando aquí que aquí lo que tenemos que hacer es que digamos que react memo lo que hace es memorizar el componente pero hay un detalle cuando este componente recibe propiedades que son funciones esas funciones también hay que memorizarlas y para eso vamos a hacer uso de un hook que se llama use callback que lo que hace es justamente memorizar una función pura entonces fíjate lo que vamos a hacer en el contador padre acá vamos a mandar a llamar a use callback y fíjate va a tener en este caso las funciones que tenemos que memorizar con use callback pues son las funciones sumar y restar que están en el padre para que justamente se memoricen y no se rendericen por cada cambio que tengan otras variables de estado y con esto vamos a evitar justamente que cuando nosotros hagamos modificaciones acá en la variable que controla el input evitar que el componente hijo se re-renderice entonces fíjate acá el hook use callback funciona de la siguiente manera fíjate voy a comentar aquí mi función sumar y aquí te la voy a dejar memorizada entonces tenemos que darle un nombre en este caso nuestra función es sumar pero en este caso mira vamos a usar use callback y mira quiero que veas como aquí ya nos está dando la estructura de cómo funciona use callback en este caso use callback va a memorizar una función ¿sí? este pero y además quiero que veas que esto se parece mucho a el hook use effect porque mira que tiene un arreglo de dependencias ¿sí? entonces aquí en en la arrow function pues iría la callback o sea la función que queremos memorizar y muy importante hay que decirle cuál es la variable con la que o sea cuando detecta un cambio en esa variable de estado entonces vuelve a memorizar nuevamente el la función es decir vuelve a detectar un cambio entonces fíjate acá en este caso pues nuestra función sumar nada más tenía esto de actualizar la variable contador entonces aquí quedaría de esta manera ¿no? la arrow function que recibe pues ejecuta la línea de código que tendría nuestra función sumar y en este caso pues la variable que que sería su variable de dependencia pues es la variable contador ¿sí? entonces prácticamente hay que hacer lo mismo con la función restar entonces de todos modos te voy a dejar la primera versión de ambas de ambos métodos para que lo veas acá acá era restar acá sería set contador menos uno y listo ¿sí? ahora quiero que veas que con esto ¿sí? vamos a recargar sale el primer console.log del primer renderizado cuando yo mira cuando yo modifico con los botones del padre el valor del contador pues también se está mandando a imprimir el el renderizado porque el hijo se vuelve a renderizar porque recibe como parámetro la variable contador ¿sí? cuando uso los botones del hijo pues también pero mira que el problema que teníamos que la otra variable de estado que no tenía que ver absolutamente nada con el componente hijo mira como gracias a que pues esas funciones están memorizadas es que ya no tenemos ese problema que cuando nosotros hacíamos un cambio en el valor del input se volvía a renderizar el contenedor hijo ahora ¿esto por qué pasa? porque analízalo o sea en el momento que se desencadena por parte del evento onChange la función handleInput ¿qué hace la función handleInput? la función handleInput actualiza la variable de estado input que tenemos en el contador que es el digamos el componente padre entonces recuerda que un componente se va a re-renderizar cada vez que o sus variables de estado o sus propiedades tengan pues un cambio ahora ¿esto qué significa? a la hora de re-renderizarse nuevamente todo el componente padre pues estas funciones que tenía de sumar y restar se vuelven a renderizar entonces por eso es que cuando nosotros este cuando el contador hijo recibía como propiedades esas funciones sumar y restar por eso es que se volvía a pintar el componente hijo nuevamente independientemente de que el componente hijo el contador hijo estaba memorizado por React Memo ¿sí? como las propiedades sumar y restar son funciones que se volvían a renderizar ¿sí? a la hora de que cambiaba el estado del input pues por eso es que a la hora que nosotros escribíamos en el input se estaba volviendo a re-renderizar el hijo entonces aquí el detalle es cuando tengas un componente que quieras memorizar pues ya sabes usas React Memo desde la definición del componente y listo pero muy importante si ese componente que has memorizado va a recibir como propiedades funciones entonces esas funciones las tienes que memorizar con el hook use callback ¿sí? para que cada vez que el el componente padre donde se encuentran esas funciones se re-renderice por que algunas otras variables de estado hayan cambiado o porque sus propiedades hayan sido modificadas pues estas estas funciones que trabajan dentro del componente hijo que ha sido memorizado no se vuelvan a re-renderizar y entonces afectemos la memorización que ya teníamos del componente hijo ¿sí? y pues para eso es para lo que nos sirve el hook use el componente use callback de cualquier manera así como lo hice en el video anterior te voy a dejar aquí unos apuntes y también el link hacia la documentación aquí te dejo el link hacia la documentación de use callback para que le des una revisada a lo que dice la documentación oficial de React y tres puntos importantes entonces use callback nos va a servir para memorizar una función para no volverla a redefinir cada vez que el componente en el que se encuentra esa función tenga que renderizarse muy importante úsalo siempre que pases una función como prop a un componente que previamente has memorizado y también úsalo siempre que se pase una función como parámetro de un efecto es decir este caso no te lo he explicado ahorita pero más adelante en la terna de ejercicios donde apliquemos estos conceptos de memorización por ahí ya tengo un ejemplo donde justamente vamos a memorizar una función que vamos a utilizar en un use effect y si lo analizas hasta cierto punto tiene sentido porque recuerda que un efecto se va a ejecutar cada vez que una variable de estado la variable que tenga como dependencia a ese efecto se modifique entonces ese efecto se vuelve a ejecutar entonces imagínate que dentro de un efecto tú tienes varias funcionalidades pero hay una que no necesita cita forzosamente que se vuelva a redefinir entonces también hasta cierto punto es una muy buena práctica memorizar con use callback funciones en funciones que se ejecutan dentro de efectos pero no te preocupes eso lo vamos a ver más adelante y ahora antes de irnos fíjate qué pasa si tú no defines correctamente el árbol el arreglo de dependencias que nos pide use callback puedes caer en errores que afectan el funcionamiento de tu aplicación pero antes de mostrarte esto por favor ya sabes si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido ahora sí regresamos y entonces ve qué pasa si yo quito o sea si yo memorizo con use callback las funciones pero se me olvida agregarle la variable con la cual pues justamente volvería a rememorizar por así decirlo este la función mira que compilamos aparentemente aquí no me marcó errores la este la aplicación pero quiero que veas que acá ya me están dando esas alertas mira me dice línea 9 y 12 react hook use callback ha perdido su dependencia contador ahora cómo sabe que es contador pues porque dentro de la lógica de la programación de la de la callback que recibe este use callback pues mira aquí está una variable de estado que se llama contador entonces él internamente cree reacup dice oye pues aquí te hace falta definir la dependencia ahora ve qué pasa si no lo ejecutamos mira que recargamos salen los warnings pero quiero que te des cuenta de algo mira cómo solamente funciona si una vez la ejecución de esas funciones sumar y restar justamente porque las hemos memorizado pero al dejar vacío el árbol de la el arreglo de las dependencias del use callback pues no sabe cuándo tiene que volver a este a rememorizar la a memorizar la función entonces ve que pues justamente la primera vez que carga la función ya sabe que al valor del estado la función sumar le suma uno y la función restar le resta uno entonces por eso ve que simplemente vamos de uno a menos uno porque este pues justamente esa es la memorización que hizo al cargar la aplicación y como aquí dejamos vacía el arreglo de dependencias pues digamos que siempre va a tener esa misma versión de la función por eso es muy importante especificar las dependencias en un use callback entonces ve que en el momento que hacemos eso vamos a recargar aquí la aplicación ve que esos warnings ya desaparecieron y entonces ahora sí mira que funciona correctamente el hijo contador se renderiza cada vez que la las los botones de sumar y restar son activados porque como recibe como propiedad la variable contador pues por eso se renderiza pero gracias a que las funciones sumar y restar están memorizadas en el componente padre mira como no el 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 cambio de estado que recibe la otra variable de estado la que controla el input no ve afectado el el memorizado del componente hijo y listo ahí está el uso de use callback en el siguiente video de estas clases de memorización ya más nos haría falta ver otro hook que nos sirve para memorizar este custom properties y ese hook se llama use memo pero de use memo hablamos en el siguiente video yo soy tu amigo y docente digital jonathan merchan nos vemos en la siguiente clase sean felices hasta siempre bye